¿Qué carajos le pasó a Ernesto Torregrosa? Tanto que se habló del ítalo-venezolano como el refuerzo del ciclo para la selección vinotinto, debutando con dos goles en dos partidos con la escuadra venezolana, pero desde entonces todo fue en picada para el delantero del Pisa. Que entre lesiones y bajones de rendimiento fue perdiendo regularidad en su club, de hecho esta temporada la inició lesionado y le ha costado una infinidad ponerse a tono físicamente, habiendo completado un solo partido de 90 minutos en la actual campaña, registrando dos asistencias y cero tantos en 10 partidos esta temporada. La última vez que vimos a Torregrosa con la camiseta de la selección fue en el amistoso de junio del año pasado ante Guatemala, donde además tuvo un rendimiento bastante bajo, todo hay que decirlo, lo que lo terminó de sacar de los planes de Fernando Bochabatista para el arranque de las eliminatorias. Volverá Torregrosa a la selección, es difícil saberlo pero para ello primero tendrá que empezar a marcar goles con su club.